Porque me han pagado mal Es muy linda Vendo unos ojos negros ¿Quién me los puede comprar? Los vendo por hechicero Porque me han pagado mal Más de mi cielo Más de amor Y toda la noche la paz Suspirando por tu amor Y toda la noche la paz Suspirando por tu amor Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miráis así? ¿Por qué me miráis así? Y la triste para mí Más de quisiera Más de amor Y toda la noche la paz ¿Te gusta? Que lindo escuchar estas canciones Las flores, las chacareras, las zambas Estás hermosas Más de amor ¿Por qué me miráis así? ¿Por qué me miráis así?